En mi largo recorrido profesional tuve la oportunidad de coincidir con las mejores jugadoras del mundo del voleibol femenino. Esa cañón en la red alta, con unos saltos prodigiosos, la dominicana Priscila Rivera. Cómo no olvidarme de la constancia, el trabajo, el sacrificio de Elena García, la internacional de la selección española y la cubana, un auténtico ciclón, Ana Iris Fernández, que fue campeona olímpica, campeona varias veces del mundo, con Reg Label, que también estuvo en otros equipos. Ese club atlético voleibol Murcia 2000, grupo 2002, que luego pasó a ser 2005, de Vedas Tolifante, el presidente que tenía poca idea de voleibol, pero que intentaba difundir la alegría y la felicidad a todo aquel que se acercaba a él. Luego cometió muchísimos errores y fíjense cómo lo ha pagado. El caso es que fueron campeonas en la Champions League, le ganaron a los potentes clubes rusos. Voy a escuchar primero a Elena García y después tendremos otra muy buena sorpresa. Hola amigos de Radiomarca, soy Elena García y estoy aquí para recordar mi paso por el club atlético voleibol Murcia 2002, conocido como Grupo 2005. Nuestro presidente era Vedas Tolifante y era externo al mundo del deporte femenino, del voleibol. Tenía conocidos que lo convencieron de invertir un gran patrocinio en nuestro deporte y empezamos un equipo desde cero. Yo estuve los dos primeros años del club y sus objetivos eran totales y conseguimos todo, ser campeones de Europa, campeones de Copa, campeones de Liga. Y trajo a las mejores jugadoras del mundo en ese momento. Era una época dorada del voleibol en España y sobre todo en Murcia. Y ahora que estamos confinados en casa son momentos para recordar todo lo bueno que vino y se fue. Y que igualmente todo lo malo que está aquí también se marchará y seguramente volverán tiempos más felices. Y ahora podemos recordarlo gracias a estos pequeños cortos de nuestros amigos de Radiomarca. El Grupo 2002 fue una época de esplendor del voleibol y esperemos que el deporte en general y el voleibol también consiga volver a esas cotas. Un saludo amigos. Adiós. Y ahora vamos a la otra sorpresa. Esta es una jugadora prodigiosa. Sigue todavía haciendo de las suyas en el tema de técnico o de entrenadora. La escuchamos. Anaíris Fernández. Hola, soy Anaíris Fernández. Tengo cuatro medias olímpicas de voleibol. En la temporada 2006 al 2007 y de 2007 al 8 jugué con el club atletico voleibol de Murcia 2005. Coincidido con varias estrellas de voleibol mundial. Fueron dos años muy bonitos e interesantes a nivel deportivo. Ya que se podía ver en Murcia el voleibol de alta calidad. Un saludo y un besito para todos. Era de obligado cumplimiento hablar de las mejores jugadoras de voleibol femenino que han pasado por la región de Murcia. Y es que esta tierra ha gozado y sigue gozando de los mejores deportistas y de los clubes más competitivos de España y del mundo.